Domingo 24, Club Salma León de Higüey Febrero es el mes del Festival Internacional de la Salsa y el Merenque 9 de la noche, reservaciones 809-671-2852 ¡Wow! Seguimos en el Estelar de las Noches, el reportero a nombre de Luis Eduardo Autoimport Luis Eduardo Autoimport, dos agencias abiertas al público Todas las noches y todos los días estamos abiertos Luis Eduardo Autoimport, Estrella Salad y Autopista Santiago Las Vegas Recordarles que Estar GPS garantiza que tu carro, tu jipeta, tu camión Esté en el lugar que tú entiendas Estar GPS te invita a visitar a mis amigos de Paca VIP Ahí está Don Steven Smith, tú sabes que ahí está La hermosísima Yoleni Payano al frente de Paca VIP Calle España, casi esquina J. Armando Bermúdez Así te invito a visitar a mi hermano Steven Smith que ya está en la romana Paca VIP Ellos son los número uno en Paca, ropas de pacas nuevecita System Vintage es una de las tiendas de ellos Están apostados en Santiago y en la romana Dándole facilidad para que usted pueda comprar todas sus ropas de Paca Paca VIP aprovecha las facilidades Recuerdo que llegamos gracias a Lobera Bar Lobera lo tiene todo para gozar Plaza Comercial Lobera Lobera Licorretor te invito a visitarle para que te divierta a plenitud Donde se disfruta de una noche agradable Virgilio Ureña a nombre de Ramírez Respuestos Ramírez Respuestos Ramírez El patrón Don Antonio Luna Ramírez en la autopista Doctor Joaquín Balaguer Míralo en pantalla Respuestos Ramírez Rolando Autopintura El mejor pintor en la carretera Jacagua Próximo a la entrada de los Prados Rolando Autopintura Te pinta tu carro Te pinta tu camión Te la dejan como nueva Porque son los mejores pintores que tiene el país Virgilio Ureña Mi hermano Ahí está Giovanni Sosa Ebelio López Entre otros Ahí está René Rosario Hiraldo René ¿Cómo está mi primo? Ahí está Juan Carlos Genao Bendito Dios Ricardo Sánchez Elizabeth Santana Qué bueno que están ahí Ahí está Luis Padilla Valoy Valoy ¿Verdad? Pica Dice Valoy Que la verdad pica Claro que sí Jorge Jesús Rumaldo Rumaldo Honorable abogado Santiago Bendiciones Jorge Jesús Rumaldo Rumaldo Carmen Cabrera Ahí está Guille Jiménez Virgilio Ureña En la capital Maritza Vásquez Ahí están ellos Sin embargo Le invito a seguir observando el reportero A nombre de Editora de Imag Es Molina Composición Editora de Imag En la avenida Las Carreras Aquí en Santiago Mira Ahí está Rodeco Ahí está Don Ronald Hernández En la próxima Al club Bajo techo del INVI El mejor tapicero Eso es En el INVI Ronald Rodeco Invitarle a visitar A Virgilio Míralo ahí en pantalla Ronald Míralo ahí a mi hermano Ronald Hernández Contáctalo Tiene toda la facilidad Para reconstruir Todos tus muebles No importa la marca La variedad Ellos le imponen El estilo Rodeco Ronald Hernández Mi hermano Ronald Invitarle a que le visiten Allá en el INVI Próximo al club Bajo techo Aprovechen Sin embargo Les recuerdo Que llegamos Gracias a Aluminio Arseno Ahí está mi hermano Don Felipe Arseno Ahí si es verdad Que hay capacidad Profesional Míralo ahí en pantalla Aluminio Arseno S.A. Techo Distribuidor Raducín Correa Z Tordos Cortinas Perman Texalina Blackout Lonas y de luz Hacemos las mejores tejas Aprovecha Contacta a Don Felipe Arseno El ingeniero Míralo ahí en pantalla Así es Ellos te fabrican Lo que tú necesitas Para tus techos Para tus cortinas Tenemos todo lo que tú quieras Para tu casa Tu industria Tenemos una moderna Empresa En la hispanoamericana Pero también Estamos en la calle 1 Número 1 Reparto universitario El ingeniero Felipe Arseno Y todo un equipo De profesionales Contáctales Así te invito a visitar A lavandería Génesis Que está en la En la carretera Circunvalación Prolongación Allí Próximo a la fuente Ahí está José Ahí está mi hermano Elvis Rodríguez En la lavandería Génesis Donde te lavan Y te planchan Todas tus ropas Las mujeres También quieren dirigir El colegio de abogados Dos hermosas damas Están en Santiago Buscando adecto Para que sean electas En la próxima contienda electoral Ellas quieren dirigir El colegio de abogados Ahí estuvo Luis Alfredo González Y tras la historia Ellas expresan A continuación Con relación A su proyecto político En torno A buscar Dejala rodando A buscar Dirigir El colegio de abogados Secciona en Santiago Y a nivel nacional Ellas son dos damas Profesionales Del mundo Del derecho Las abogadas También merecen dirigir El colegio de abogados A nivel nacional Escuche usted De la candidata Al asunto De conquistar Los abogados Sí Buenas tardes Mi nombre es Joana Rosir Lleguenao Abogada Aspirante A la presidencia Del colegio de abogados Representante Del movimiento La voz del abogado Un movimiento independiente El cual está acompañado Hoy De una comisión La cual Vinimos a hacer la visita A Santiago Nuestra segunda ciudad Para hacerle llegar A los abogados Que existen 40 razones De por qué Hay que llevar A una mujer A nuestro gremio Recordando Que hoy La mujer en día Es la mujer Que ha tenido Mayor participación En los gremios Como tenemos Educación Como lo tenemos A EMA En la UAS Como tenemos También en CODIA Es decir Que conmigo Los abogados Tendrán su seguro médico Funeraria Habrá una ambulancia En cada sesional Para el país A ti mujer Que cree en el amor Y en la familia Hoy en el día del amor En nuestra gestión Cada abogado Que quiera contra el matrimonio Se le dará su risol Para mantener El amor Y la familia unida Ya que es el ente Importante de la sociedad Recordándole Que no tenemos Cooperativa No tenemos Flu No tenemos Ventanillas especiales Los fiscales Y los jueces No nos escuchan Cuando pedimos Entrevista Nosotros Haremos esto En nuestra gestión Para que entiendan Que los abogados Somos personas Importantes En la justicia Y como auxiliares Merecemos Nuestros puestos Por lo tanto Les solto A los abogados A nivel nacional Especialmente A la de hoy día Presente Santiago Que nos tomen en cuenta El 7 de diciembre De este año Para que hagamos La diferencia Y nuestras promesas Serán cumplidas Nuestras 40 razones La estamos Distribuyendo A nivel nacional En todos los tribunales Del país Para que el abogado Se dé cuenta Que llegó la hora De que la voz Del abogado Sea escuchada Así que contamos Con su voto Con una mujer Al frente Gracias Su nombre Rosy Genao Muchísimas gracias Vamos a darle Apoyo a estas damas Porque ciertamente La mujer Necesita Ser repardada Y apoyada Por todos los abogados De Santiago Y el país Así que Vamos a repardarla Mira Hoy estuve En el proceso De audiencia Que se sigue A el coronel Dotel Así como también Al mayor Lopecito La furia Trajo una historia Donde están Debatiendo el tema Pero nos vamos Con lo que captó Luis Alfredo González En el día de hoy Para que ustedes observen Lo que A qué ritmo Marcha El proceso Del joven autista Que mataron En el ensanche libertad Donde murieron Dos personas Entre ellos Él Y un sujeto Disque Ligado a la delincuencia Pero vamos a escuchar Parte de lo que se vivió En la sala Al momento en que estuvimos allí Y luego escucharemos Los planteamientos Del coronel Dotel Su abogado Entre otras personas Repito Los familiares De los muertos Están reclamando Justicia Y la furia Tiene esa otra parte Vamos a escuchar La furia A veces Que son la prioridad Pática De la defensa Pero de ellos Dismurr no puede derivar Nada Porque la fiscalía Tiene la papus De acusar Y retirar La acusación De que lo defendieran Como lo hemos visto Lo que sigue Entonces No se debe El rechazo De las mismas Le voy a fingir La prueba Testimonial A destacar Aunque hizo una Opeta probatoria Muy benérica Sobre El licenciado Gerardo Es una Opeta probatoria Muy benérica De la cual No dice Más bien Para probar Los derechos Que en los derechos De los cuales Se acusa La paz Diputada Sin embargo Hay que colocar Las bases En condiciones De igualdad Y este testigo Nos va a dar Al caso De la micro Sustentable La teoría De la defensa De las instrucciones Que han sido Traídas Sobre la tribuna Respecto De la medida De cohesión Del tribunal A verificado Que la parte De juzgada Presetaba Una serie De presupuestos Tendentes A los que Estaba De la medida De cohesión Siempre establezco Que no es El único punto A tomar en consideración Del tribunal Lo que es La gravedad Del hecho Porque para Mí Todos los casos Penales Que visten De una Gravedad Y es por ello Que estamos aquí El día de hoy Porque el derecho penal Es el que causa Mayor relevancia Que lo que es La sociedad Así que no podemos Solamente partir De lo que es La gravedad De derechos Porque todos Estos son claros Que poderíamos Llevar La gravedad La gravedad De la libertad Sin embargo El artículo 226 Es el que nos Permita La justa Medida De esfuerzo Que existe Una vinculación Que estaba Del día De hoy Y que se Por eso De todas Suficiencias De la Acusación Que nos Lleva A penas De la Tierra De libertad En este caso Que en el caso De la Contena Se Es la Tierra O Pazos No De Se A Se A Y Que nos Permita La Pro En En Este Caso Tratando De Derechos Mimorúdicos De Personas Que son Mieros Activos De La Policía Nacional Y Todas las Demas Son Que Ha sido Detreada Hay Generalizar No Solamente La Misericordia La Misericordia Hay Una Cere De Destinos O Cercados Y Víctimas Así Como La Seguridad Miser De La Paz In Dada Hay Que Pelear La Misericordia Que Garanticen Que El Proceso Se Vaya publicar de manera contenta sea cual sea la suerte y vamos a ser entendido que una vez tiene que proceder a la notificación de la medida de cuestión que me siento de la capacidad. Terminamos y se queja a las audiencias, pasa por el día. Gracias. La honorable magistrada de instrucción que conoció en el día de hoy el proceso del coronel Dottel lo está prácticamente en valga la redundancia enviando a juicio de fondo. Deben preparar porque dicen que él es el único que está preso en ese caso. Vamos a escuchar. Dottel, ¿qué espera de las autoridades, Dottel? Ya que te mantienen bajo prisión. ¿Confíen que las autoridades entenderán tu posición? Ellos lo van a entender. Lo entenderán. ¿Cuál fue tu participación cuando pasó de hecho? De lo que me acusan, ninguna. ¿Por qué fue que sí? De lo que se me acusa. De lo que se me acusa. No puedo otra cosa. ¿Usted no hizo, no disparó en ese momento? Ahí están las pruebas. ¿Y aún te mantienen preso? Y aún me mantienen preso. ¿Y quién disparó? Que investigue. Que investigue a la fiscalía. ¿Entiendes tú que las pruebas que la fiscalía ha emitido al tribunal no es para condenarte y mantenerte preso? Ni para mantenerme preso tampoco. ¿En qué lugar del país te tienen? En reparaciones especiales. ¿Algún mensaje a la familia? La familia está clara y saben que por este lado no van a encontrar lo que están buscando. Por este lado no lo van a encontrar. Porque ellos buscaron otro lado primero y otro lado. Ya. Entonces, ¿qué se orquesta? Que me digan, el problema. ¿Tú eres inocente? Muchas gracias. Sumamente inocente. Muchas gracias. Y al ex coronel de hotel, él está preso en operaciones especiales en la capital y él es... Vamos a escuchar a su representante, señor director. El tema de su representado. Vemos que los planes es enviar los juicios de fondo. Ya lo hizo. ¿Qué espera usted de las autoridades? Ya que, según dice el imputado, él no disparó, no tuvo nada que ver con la muerte y aún así está preso. Es una facultad del tribunal tomar la decisión que entienda pertinente y de lugar. Más sin embargo, lo que habla son las pruebas y las pruebas que la fiscalía está presentando, ninguna son vinculantes con el imputado. Y es penoso que la fiscalía cometa postura de esta decisión de continuar con una acusación sin ningún elemento que está vinculante con mi deputado. Solamente porque es un teniente con orden de la policía que está activo y tienen 10 veces con él guardando prisión. Nada, los abogados tenemos las herramientas para continuar el proceso y cuando se envíen los juicios de fondo vamos a tomar medida de lugar. Bueno, ahí al abogado que representa al coronel hay que escuchar la otra cara de la moneda vamos allá ahí estuvo la furia Luis Alfredo González la furia captaron esta historia para mostrar al mundo de los implicados en el caso de estos muertos. Entendemos que el ministerio público decidió dejar afuera al capitán al mayor Lópezito pero vamos a escuchar poquito para acá por favor señor director para que así podamos escuchar lo que se plantea en la sala él es el papá de uno de los muertos adelante. El conocimiento del archivo de manera a conocer la cosa y nos ordenaron a nosotros de posibilidad Usted me dijo usted no sea de Iván si yo soy de Iván entendemos quien le mató su hijo fue mayor porque le mató su hijo usted pagó la camiseta en mi casa para que haya libertado y para que haya asesinado a él y eso creo que no podía ser una sorpresa para él el día de hoy el que se haya implementado un archivo por la Fiscalía a favor de la parte diputada entonces necesito explicarle a la Fiscalía para que no se lleven la idea de que el tribunal soltó a la persona que ellos entendían que había ejecutado como él dice a su hijo por manos o por voz de la misma Fiscalía que era quien le había dicho que esa era la persona de este mensaje tenemos una acusación del caso correspondiente seguido a José López López ese caso en verdad sorprendieron a las víctimas en el día de hoy en virtud de que la misma las víctimas en un sentido lo tomando de sorpresa cuando vinieron hoy a audiencia se encontraron que ya el mismo había celebrado la libertad en virtud de una solicitud de la Fiscalía de un archivo provisional el mismo fue conocido de manera administrativa cuando en diciembre 18 de diciembre el tribunal conoció una decisión y ordenó que el mismo iba a ser conocido para el día de hoy es decir 14 de febrero de manera sorpresiva el mismo se perdió en el camino se perdió de decir lo sacaron de la cárcel en libertad y ni siquiera asistió a la audiencia de hoy eso fue lo que sucedió desgraciadamente el sistema ha colapsado desde mi punto de vista en ese momento hace días nosotros no sabíamos nada ella anda como suelta como cualquier ser humano en la calle cuando baja un criminal y que anda suelta no sé no como le diría no le importó el dolor de nosotros la víctima se entiende que lo mató nuestro hijo y no nos notificaron que andaba suelta en la calle y por lo menos eso era algo mal en la justicia algo que no que no se no podía hacer ¿cuál fue la sorpresa hoy de usted aquí? hoy fue la sorpresa que no diga que yo me estaba suelto no sabíamos nada el mayor López quien el asesino de mi hijo desde el sesionado me siento de protección de parte de la justicia claro que sí me viene a ver me ejecuta a mí también en la calle porque somos un criminal ¿y su hijo cómo se llamaba? Lenny José Ángeles pasa en este caso según dice el ministerio público después de investigar e investigar se han dado cuenta que Lópezito no tuvo nada que ver con el muerto o con la acción de disparo que solo llegó al lugar trasladó al hospital a los heridos y de ahí lo han vinculado a ese caso eso es lo que dice el ministerio público el mismo Lópezito lo resalta sin embargo nos vamos con otro tema señor director mira el nene de la bachata el nene boutique el nene de la bachata está por ahí en sintonía mi amigo mi primo el nene no sé qué fue lo que dijo me dijeron que llamó por allí pero quiero saludar a Luz Polanco qué bueno que está de regreso a tu tierra natal Miguel Pascual Laoz Miguel Pascual Agni de Tavera Agni de Tavera qué bueno que está ahí Víctor Mata en Habestru mira el nene ahí mira el nene un artista de verdad Rafael Rodríguez qué bueno que está ahí y doña Mercedes Rodríguez que también está en Nueva York ahí está Chaldo Martínez Chaldo Martínez ahí está Marisa Vázquez quiero saludar a don René Taveras el presidente administrador de mi taxi acá en el país la única base de taxi que te da la garantía para que tú llegues con seguridad a tu lugar y sobre todo los precios más bajos de todo el mercado nacional René Taveras tú sabes que él está celebrando esta noche allá junto a su señora esposa en la Gran Manzana Pacheco te lo dije ah pero tú estás contra tú estás contra la mejor base de taxi ten cuidado que don René sí es verdad que es un ser humano extraordinario él es el papá de 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 dar ¿cómo se llama? ay Dios mío es un artista tú sabes que tiene su propia marca si tú quieres lucir una gorra o esa marca tú tienes que ponerte claro con mi hermano René Taveras que está ahí en la ciudad de Manhattan un ser humano un servidor de verdad don René Taveras su familia es agradable es bueno que están ahí mira esta es la licenciada la cual presenté hace unos minutos ella quiere ser la presidenta del colegio de abogados la licenciada Johanna Rossi Reyes Genao ya está listo la René Taveras señor director o de lo contrario vamos a hablar con relación para que los hombres tengamos cuenta hay mujeres que hacen daño planifican acciones y luego salen a reír a este joven del cual voy a mostrar en los próximos días una entrevista con su mamá y de hacer posible con él porque hasta el momento está preso en el palacio de justicia él tenía una relación de noviazgo ya convivía con una joven en su casa su mamá viene de retirada desde la gran ciudad con su familia vienen a hacer una casa en Villamaría que sucede que la mamá le da un dinero porque tuvo que regresar a los Estados Unidos a el hijo para que lo guarde ahí en la casa pues el dinero está guardado en la casa según dicen ellos el dinero echó una patita y salió a correr echó patita encontró los ratones dentro de la casa y salió a correr el dinero está huyendo en dólares compay 50 mil dólares una supuesta hermana de la muchacha que vive con él con el diputado también no se sabe qué pasó ahí el joven va y hace la denuncia pero el hombre está sospechoso y le entiende que la mujer que vive con él es la que se ha robado el dinero eso es lo que él entiende pero él se querella ante las autoridades ella se entiende de que hay una querella interpuesta y va a protección de la mujer y lleva unos moretones tremendo inmediatamente lo salieron a buscar a él preso ahí está el preso hoy se le conoció media coerción para que ustedes vean hasta donde llega la capacidad de la gente mala porque porque tenemos que tener cuidado a cual mujeres nos nos orillamos este joven de una familia honorable seria transparente gente criado con valores está reclamando que se le busque el dinero que son 50 mil dólares propiedad de su mamá que viene desde allá ha dejado el pellejo en los Estados Unidos y pudo reunir ese dinero para construir o terminar construir su casa en la comunidad de Villamaría el dinero cogió cogió una patita y salió a correr pero que esa era muchacha que agarra no se sabe quien le dio o a quien pusieron hacerle esos moratones para ir a decir que él había matado a golpe inmediatamente el ministerio público de este país que no investiga que solo hace meter preso a personas sin pruebas llevarle a los jueces expedientes mal instrumentados el joven está preso porque la mujer muestra golpe y dice que fue el que se lo dio pero no le ha puesto un dedo pero gracias a Dios la mentira siempre es vana ante la verdad hoy a las 6 de la tarde se le conoció medida de coerción y el juez decidió darle una garantía económica e impedimento de salida dejarlo en la calle porque no se ha podido comprobar ni demostrar que él le haya dado esos golpes a esta mujer pero que está pasando que hay 50 mil dólares desaparecidos que suman a más de 2 millones de pesos oye eso a más de 2 millones de pesos ascienden ese dinero que se los robaron de la misma casa y solo estaban ellos ahí pero ella va y le presenta golpes supuestamente a la fiscal de protección de la mujer y el hombre está trancado inmediato pero Dios mío hasta donde llega la capacidad del ser humano de hacer daño de inventarse falacias para mantener en prisión a un inocente pero donde está la capacidad del ministerio público que no investiga y solo apresa pero vamos a escuchar lo que dice su representante legal porque aquí hay que hacer justicia señor director han acusado supuestamente golpear a una dama que tuvo una relación amorosa con él en una oportunidad se dice que hay una acusación muy fea en su contra donde él destaca que es inocente que nunca golpeó a esta dama ¿cuál es la posición suya como representante legal de él? en República Dominicana hoy en día hay una una ola un temor con la violencia de género y en base a esa violencia de género muchas mujeres están realizando acusaciones cometen delitos y en base a esas acusaciones están acusando a gente inocente en este caso de manera específica vuelve y se repite el patrón este joven trabajador un ahorro familiar le sustraen él vive con esta joven en un apartamento le sustraen el dinero y posteriormente a eso él coloca una denuncia por robo entonces cuando comienza la denuncia y las investigaciones la joven va a violencia de género y lo amenaza a él por ponerle una creencia a él ante eso va a violencia de género y coloca una denuncia primero que ella y entonces le ponen una citación vamos dos veces a comparecer ante la violencia de género que está ubicado en la calle del sol y el día de 12 lo arrestan a él porque ella presentó unos golpes posterior a que él había denunciado y se había ido de la casa y posterior al robo entonces en base a eso la fiscalía sin investigar nosotros tenemos un video tenemos una testigo que ella le entrega las llaves del apartamento que no presentaba ningún golpe le hizo una acusación a este joven y hoy en día está sometido aquí en el palacio de justicia y presto a conocerse en una medida de conciencia nosotros estamos en un estado de derecho la fiscalía no está investigando como se debe y hoy en día los hombres debemos tener cuidado porque cualquiera de manera perversa que se llame mujer hace una acusación y la fiscalía no investiga solamente somete ¿cuál es la acusación que expresa con su representante? violencia contra la mujer supuestamente le causaron unos golpes golpes que ya yo vi la medida de cohesión dicen resultados que se curan en 10 días donde lo evalúa un médico distinto al de la Inasif de Santiago un médico de la Vega entonces ahí hay problemas y la fiscalía todavía no hemos conocido la medida de cohesión y estamos prestos para el conocimiento en el día de hoy leyesado se habla de que esta suma de dinero eran propiedades de su madre que vino de retirada de los Estados Unidos su madre y su padre y sus hermanas duraron 30 años en Estados Unidos iban a hacer una casa en Villa María y él tenía el dinero porque su madre tuvo que nuevamente regresar a Nueva York y no dejarla en la casa él tiene el dinero en la casa y el dinero se pierde y solamente vive él y es la persona y va una hermana de él de ella y entonces el dinero se pierde él pone una acusación por robo o sorpresa a él lo acusan de violentar físicamente esta joven que nunca sucedió y el nombre de ella no me escuché estamos hablando de que cantidad de hoy se le dio una garantía económica ya fue sometido porque aquí este ministerio público inmediatamente procede y te tranca pero investiga después diferente a las playas extranjeras donde está mi hermano René Tavera ¿eh? ¿por qué están allí? porque allí hay justicia y entonces René Tavera que está celebrando hoy yo me uno a la celebración junto a su señora esposa una honorable dama que lo atiende de verdad ahí en Nueva York yo quiero felicitar a esa familia a sus hijos allá en la Gran Manzana don René Tavera un saludo especial él es el presidente de mi taxi acá en Santiago en el país Rigo Tavera está por ahí Belkis Martínez un saludo a Rigo Tavera y a Belkis Martínez el señor del Toro coloqueme a Giovanni Sosa para que la gente vea ella es la mamá de J7 J7 la clave el artista internacional radicado en la ciudad de New York que muy pronto estará por aquí escucha a ella un saludo para todo aquí con el mejor de la radio Albert Hiraldo con la madre de J7 el mejor de la televisión y ya en Santo Domingo así que bueno compartir con ella hermosísima como siempre la bella y hermosa mamá de J7 con quien me encontré acá en la ciudad de New York y estamos compartiendo porque es importante mostrarle al país que los programas reporteros se trasladan hasta los diferentes pueblos del país así como del mundo para contactar a las verdaderas personalidades ahí estoy con ella ahí estoy con ella tu nombre Johanny Sosa Johanny Sosa hermosísima repito una modelo a tiempo completo la mamá de J7 beso para todo y bendiciones el artista ahí está ella en mi travesía contacté a diferentes personalidades recientemente ya estoy preparando otra travesía creo que vamos como invitado al desfile dominicano del Bronx en los próximos meses y espero poder saludar a mis grandes amistades allí en la gran ciudad de Nueva York Rolando Autopintura te pinta tu carro te pinta tu camión Rolando Autopintura es la solución Emitaxi te lleva más rápido pero con mayor facilidad y seguridad Emitaxi aprovecha contáctale Rolando Autopintura te recuerda que Alberto repostería el mejor bizcocho el mejor pastel el más importante del seguro de vehículos y de propiedades es seguro la internacional la internacional de seguro hoy estaba de fiesta como estuvo el día de San Valentín sus empleados se reunieron para enviar un mensaje alentador al mundo a través de los programas reporteros en las tardes y reporteros en las noches y nosotros que debemos llamar la atención a los ciudadanos para que dejen la violencia hay muchas violencias en nuestra sociedad a diario mueren dos, tres y cuatro damas a manos de los maridos y enamorados sin embargo los feminicidios están cobrando muchas vidas y ahí estuve con ellos a primera hora de la mañana gracias al empresario don Ramón Rodríguez que es el presidente administrador del más importante de las compañías aseguradoras estuve compartiendo con ellos y el señor director va a colocar estas imágenes para que ustedes vean este mensaje tan bonito que envían estas personas que son los ejecutivos del más importante de la empresa aseguradora seguro la internacional escuche usted felicidades 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 a nombre de seguros la internacional y todo su equipo les deseamos a la sociedad dominicana un feliz día del amor y la amistad feliz día en estos tiempos en que la violencia nos arropa es un momento de reflexionar Involucrar el sentimiento de amor y respeto no es exclusivo del 14 de febrero Es una fecha apropiada para recordar el valor y respetar el amor y la amistad en los seres humanos La familia es la primera escuela de vida de todo ser humano Por tanto es necesario que los padres y madres enseñen a sus niños y niñas Que amar significa respetar para ser respetado Ya lo ven ahí parte de los ejecutivos de la más importante empresa aseguradora La Internacional de Seguro Que hoy estuvo enviando un mensaje a través de los programas El Reportero en las Tardes y El Reportero en las Noches A los fines de que la violencia disminuya en nuestros hogares Son muchos los casos lamentables que estamos viendo Y a raíz de esta situación personas que tienen conocimiento de familia Quieren enviar estas salutaciones y este mensaje tan importante A los fines de que nuestra sociedad entienda que con violencia no podemos seguir creciendo Y que tenemos que tener paz y armonía Y sobre todo que prevalezca el amor en la familia A raíz de esta fecha tan conmemorativa Pues nos fuimos hasta la más importante empresa O compañía de seguro Esa es la Internacional de Seguro Que preside nuestro amigo el empresario Don Ramón Rodríguez Bendiciones Por eso te invito a visitarle Ellos están ahí con el mensaje alentador Escuche usted y luego verán a Pepe Motor A nombre de Seguros La Internacional y todo su equipo Les deseamos a la sociedad dominicana Un feliz día del amor y la amistad En estos tiempos en que la violencia nos arropa Es momento de reflexionar Involucrar el sentimiento de amor y respeto No es exclusivo del 14 de febrero Es una fecha apropiada para recordar el valor Y respetar el amor y la amistad en los seres humanos La familia es la primera escuela de vida de todo ser humano Por tanto es necesario que los padres y madres Enseñen a sus niños y niñas Que amar significa respetar para ser respetado Bendiciones para todos y cada uno de ellos Sin embargo mira a mi sobrino ahí en la ciudad de New Jersey Para allá Vámonos de inmediato a escuchar A nombre de mis amigos de la lavandería Genesis Que te lavas y te planchas todas tus ropas A nombre de mi taxi La mejor base de taxi que tiene República Dominicana Te recuerdo el saludo a la hermosísima Licenciada Mireia Jiménez Don Pepe Motor Habló al reportero en las noches Adelante Don Pepe Motor Rafael Cepin Mejor conocido como Te Monta Fácil Don Pepe Estoy haciendo un recorrido Por diversas personalidades e instituciones Y hoy es importante que Don Pepe Motor Le envíe un mensaje A esta sociedad dominicana y al mundo A raíz de que hay muchos feminicidios Hay muchas muertes Hay muchas convulsiones Y es importante que en el día del amor y la amistad Los empresarios también se expresen ¿Cuál es el mensaje que Don Pepe Motor le envía A todo el pueblo dominicano Con relación a este día Y el mes del amor y la amistad? Muy buena tarde Para mí es un honor Poder estar aquí En esta tarde Y decirle Que hoy es un día De amor Un día Donde Dios nos lo da a nosotros Para que podemos Sacarle conclusiones A esta vida tan bonita Que Dios nos da No nos cobra nada Mira que aire es más puro Nos da el Señor Pero no nos cobra nada Porque nosotros como ser humano Tenemos que reconocer que el vivís Es muy bueno Pero nosotros Salimos del vientre de una mujer Y esa mujer Que con esfuerzo y valores Tiene un hijo Y lo lleva a una determinación Muy amplia Y que nosotros Cometamos el error Por circunstancias de la vida Por celo Porque la mujer quizás no quiere estar con nosotros No importa que la mujer no quiera estar con nosotros Pero Dios no nos abandona Dios no dice Que nosotros somos Nuestros hijos Y que Él estará ahí Para protegernos Tratemos cada día En momentos difíciles De mencionar el nombre del Señor Que usted puede tener en su mente Todas las cosas malas Y en su corazón Pero mencionar a Dios Todos los malos se le alejan Le solto Y le habla su hermano Rafael Cepin Presidente de Pepe Moto Que piensen En el Señor Antes de hacer cualquier cosa Y que la mujer Lo que tenemos que darle es amor Y quererla Y si ella no quiere estar con nosotros Dios quiere estar con nosotros Muchísimas gracias La palabra de don Rafael Cepin Pepe Moto Un hombre puro y franco Así con su estilo Sin pulir Un estilo propio Sin embargo El mejor Trabajador comunitario Es el presidente administrador O el presidente del consejo de administración De la cooperativa San Miguel La mejor de las cooperativas Que están en este país Es importante resaltar Que el profesor Rodolfo Reyes Continúa con su proyecto De obras comunitarias En las diferentes comunidades Y ahí está Parte de las historias Que él está preparando Para beneficio de todos Y cada uno de nosotros Así como de los municipios De esas comunidades Son diferentes las actividades En las que está inmerso Este importante ciudadano Por lo que exigimos del gobierno Tomar en cuenta La labor de este joven trabajador Escuche usted Frente hay un precipicio Y está cubierto Con el estilo De proteger Precipicio que tengo Con palos De corazón de paloma Y de piñón Bajo la superficie Vaciado en concreto Y con hermosas tablas Para que haya seguridad Con belleza Aparte de las flores Sembradas Y los tubos Pintados de amarillo tráfico Con sus luces lumínicas Para que los vehículos Tengan atención al pasar Principalmente por la noche También al fondo Está la bandera en lienzo Muy hermosa La bandera dominicana Y también está En una superficie física En cemento Para destacar Este importante Símbolo patrio De la república dominicana Estamos a la altura Del kilómetro 13 De la carretera turística Santiago Jánico Porque tal vez no está cometiendo Un pecado O una falta En ese sentido Pero es Pero he embellecido De forma tal Esta carretera Que hoy Se puede llamar Carretera turística Gracias al señor Germán Por facilitarnos Este terreno Que fue comprado por él Y de inmediato Vamos a proceder Al corte de la cinta Para dejar Una obra más Inaugurada En nombre del presidente Danilo Bedina Por la gran obra De gobierno Que está haciendo Y por el funcionario Que tiene que ver Con todo lo que se mueve En este gobierno José Ramón Peralta Para el cual O para los cuales Pido un aplauso Del público Que me acompaña Dicho esto Rápidamente Vamos a hacer El corte de la cinta Para dejar Formalmente Inaugurado Esta obra Que embellece Y que convierte La carretera de Jánico En una carretera turística Mi sueño es Que los municipios Madres de las aguas Todos Sean Declarado Municipio turístico Vamos de inmediato Al corte de la cinta Bueno Estas son obras reales Realizadas De manera personal Por el profesor Rodolfo Reyes A quien queremos Darle de manera reverente Un abrazo Y felicitarle Por su trayectoria Y por su gestión Comunitaria Brillante Más que él Nadie Manuel Aybar Manuel Manuel Aybar Bendiciones Mi hermano Felicitaciones Ahí está Emmanuel Ramírez Ah pero ese es el chulo En Nueva York Compay El chulo Emmanuel Ramírez Un saludo especial A ti A la familia Ahí está Jordani Ahí están todos Observando el reportero Que bueno que está Ahí mi hijo Eh Kelvin Fantasma Pero don Kelvin Que es lo que pasa Felicidades Dios nos da Una vida hermosa Bendiciones Dice Kelvin Fantasma Que bueno que está ahí Mi hermano Kelvin Radamés Cruz Vámonos con nuestro amigo Desde Cotuí A nombre A Radamés Cruz Un saludo especial A don Radamés Cruz Excelente Excelente Trabajador Don Radamés Vamos a seguir Con el tema Importantísimo A partir de mañana Viernes Porque ya Sabemos Que hay buenas Decisiones judiciales Belkis Martínez Vamos a mirar A nombre Y un saludo especial A don Rigo Tavera Vamos a observar Los trabajos Que está realizando Mi hermano Nuestro enviado especial En Cotuí Don Dauri Reyes Del hermano Canal CDN Ya vieron ahí Parte Con esta historia Pero ven acá Eh Eh Sánchez Ramírez Demandan Ah pero ven acá Ese es más reciente Porque Vamos a escuchar Lo que hace Don Dauri Reyes Con esto despedimos El programa Lo que pasa es que hay varios Temas de interés nacional Que lo tiene ahí Pero lo vamos a hacer A nombre de la cooperativa San Miguel Virgilio Pérez Autoimport Y te recuerdo Que llegamos gracias A Braulio celular Despedimos por hoy Este programa se repite A las 5 de la madrugada Y a las 3 de la tarde Estamos en vivo Por Teleunión Internacional Que Dios le bendiga En cada amanecer Bye bye Esto se generó En esta cárcel Palo Encado de Cotuí Por el traslado Del recluso Saúl Jiménez Alias El Gordo Quien de acuerdo A la información Estaba controlando El penal Cuya fuente asegura Fue sacado Junto a otros Dos reclusos Sin ninguna Explicación Aunque la versión Del motín No ha sido confirmada Por las autoridades De la cárcel Es evidente La presencia De refuerzos Militares Dentro Y en los alrededores Del centro penitenciario Entre tanto CDN Pudo constatar Que en el hospital Inmaculada Concepción Un interno Fue llevado Con varias estocadas Que habrían sido Ocasionadas Durante el motín Al cual Intentamos abordar Pero fuimos Recibidos Con maltratos Agresiones E impedimento Al acceso De la información Por parte De los guardias De la fortaleza Palo Incabo Como parte De las agresiones De estos militares Quienes no dejaron Que la prensa Abordara A los heridos E impidieron El acceso Al penal Hasta el momento Se desconoce El número De víctimas Aunque se maneja La información Extraoficial De que ya son Tres los heridos Por armas blancas Durante este hecho Desde el municipio De Cotuí Provincia Sánchez Ramírez Dauri Reyes Somos Santiago Somos Telemilenio Telemilenio Visión De la fe De la fe